¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi, asesores financieros, te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio y soluciona tus problemas de deudas. En Asfi, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora mismo al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y ya saben que hoy les estamos preguntando en nuestra encuesta. ¿Tiene que dimitir José Félix Tezanos como director del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por haber arremetido contra ciudadanos llamándoles extremo y frentistas a este partido? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y vamos a cambiar de asunto. Vivimos en la era digital. Ya casi nadie se acuerda de aquellos tiempos en los que no necesitábamos de la tecnología para vivir. Y hoy en día ya nada se entendería sin ordenadores, teléfonos móviles, aplicaciones, conectividad. Y todo ello en un mundo paralelo que se llama Internet. Nuestra vida doméstica está conectada, nuestro ocio, nuestra actividad laboral y comercial. Las empresas, grandes y pequeñas, han tenido que adaptarse a este nuevo mundo. Y para ello hace falta una herramienta fundamental, el marketing digital. La publicidad y el posicionamiento natural en buscadores, redes sociales y blogs se han convertido en el mejor escaparate para cualquier compañía. Cada vez es más sencillo y más rentable llegar al público a través del teléfono móvil que de un anuncio en una gigantesca valla publicitaria. Para hablar de este apasionante mundo, hoy nos acompaña Karina Tamarutigliano. Ella es experta en marketing digital. Ecuatoriana, radicada en Nueva York, con una gran trayectoria profesional, Karina es consultora para varias empresas en Estados Unidos, Canadá y Asia. Colaboradora habitual de la revista Forbes, Search Engine Watch, Thrive Global, Thomas Industrial Blog e Hispanoamerican News, entre otras. Karina también tiene su blog personal y su canal de YouTube donde nos habla todos los días de marketing digital. Karina, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es la importancia del marketing digital en las empresas? Mira, el marketing digital es sumamente importante. Hoy en día hay 4.9 billones de usuarios en el Internet. Si una empresa no tiene estrategias de marketing digital, está perdiendo esta oportunidad gigante de llegar a este número gigante de usuarios. En la antigüedad, bueno, no tanto en la antigüedad, pero a principios de los 90, antes del era... Anteayer era antigüedad. Antes del era digital, la única forma de promocionarse era por medio de la radio, la televisión, los periódicos y las revistas. Estos medios, estos canales de marketing son sumamente costosos. Solamente empresas grandes pueden acceder a promocionarse. Hoy en día con el marketing digital, empresas pequeñas y medianas pueden promocionarse. Además, el marketing digital provee información en tiempo real. De esta manera, una pequeña empresa puede, con un presupuesto pequeño, empezar a probar diferentes canales y ajustar sus campañas de acuerdo a la data que puede colectar en tiempo real. El marketing digital tiene varias ramas. Encontramos el posesionamiento CEO, las campañas pagadas de Google, PPC, el marketing de e-mails, el marketing de videos. Hay una cantidad gigante de oportunidades. Entonces, definitivamente, sí es muy importante que las empresas empiecen a educarse y empiecen con estrategias de mercado digital. ¿Tú crees que es importante estar en todas las redes sociales? Bueno, para contestarte esa pregunta debemos plantearnos otras preguntas primero. Por ejemplo, ¿quieres estar en todas las redes sociales? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde está tu público objetivo? ¿En qué redes sociales está tu público objetivo? ¿Cuál es tu presupuesto para las redes sociales, presupuesto económico y presupuesto humano? ¿Cuántas personas van a estar destinadas al manejo, a la gestión de las redes sociales? Si no tenemos claras esas preguntas, no tenemos claras esas respuestas, lo más interesante sería crear una encuesta pequeña y hacer esta encuesta a un número pequeño de clientes que ya tenemos, clientes actuales. La encuesta podría ser algo como, ¿qué redes sociales utilizas? Y darle algunas opciones, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. La segunda pregunta podría ser algo sencillo como, ¿a qué hora realizas tus redes sociales? Y darles diferentes horarios, también elegir. Y la última podría ser, ¿qué formato, qué clase de contenido buscas en tus redes sociales? Puedes decirles vídeos, fotos, noticias, memes. De esa manera, cuando colectamos la información, podemos hacer una decisión inteligente y decidir qué redes sociales es la mejor para estar. Definitivamente, no debemos estar en todas las redes sociales. Debemos estar en las redes sociales donde está nuestro público objetivo. Y también yo sugiero que menos es más. Es mejor calidad que cantidad. ¿Qué cantidad? Lo mejor sería empezar con una plataforma. Por ejemplo, Facebook. Cuando ya hemos dominado y entendido Facebook, ahí podemos añadir otra plataforma más. También la gente piensa que estar en redes sociales es simplemente poner una foto, un video, pero es mucho más que eso. Es entablar una conversación. Es escuchar a los clientes potenciales. Para de esa manera poder ofrecer lo que ellos están buscando. Lo que sí supongo que recomiendas a todas las empresas es que tengan su propia página web. Definitivamente sí. Yo he hablado con personas que me dicen, no, no necesito una página web porque tengo tantos clientes. Pero la tecnología está cambiando, el mundo. Y hoy en día la mayoría de las personas están buscando información en el móvil. Si no tienes una página web, no existe. Esa empresa, ese negocio no existe. Y está perdiendo todo este, estos 4.9 billones de usuarios. Una página web te ayuda a promocionar tu empresa o negocio, a posesionarte, a adquirir nuevos clientes, a fidelizar los que ya tienes. Porque si yo soy un cliente y quiero información, pero no quiero llamar, o de pronto es las 12 de la noche, puedo buscar la página web y puedo encontrar la información que necesito. Yo también sugeriría añadir un chat a la página web. De esa manera los usuarios pueden dejar comentarios y preguntas. Y la empresa puede aprender más de su público objetivo. Antiguamente cuando queríamos información, cogíamos las páginas amarillas. Hoy en día vamos y entramos en internet. Cuéntanos el secreto. ¿Qué pueden hacer las empresas para que su página web sea encontrada, localizada más fácilmente ahí dentro del internet, en Google? Bueno, Google es como las páginas amarillas del internet. Asimismo, es un directorio. Y la página web de la que estamos hablando es tu tienda virtual que está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. No es tan sencillo posicionar una página web, porque imagínate, hay muchas empresas que están compitiendo por estar en la primera página. Porque si no estás en la primera página, en la segunda página nadie te va a encontrar. Yo leí alguna vez un comentario gracioso al respecto que decía, ¿cuál es el mejor lugar para esconder un cadáver? La respuesta es la segunda página de Google. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de lo importante que es estar en la primera página. Hay dos caminos para esto. El uno es la forma orgánica o el posicionamiento SEO, que son técnicas y estrategias que se hacen dentro y fuera de la página. Dentro de la página, con una página web que no tenga problemas técnicos, que sea rápida y con buen contenido. Y fuera de la página es publicando, haciendo publicaciones en otras páginas web relacionadas a la misma industria y estando activos en las redes sociales. Este conjunto de prácticas envía señales a Google de credibilidad y reputación de tu página web. De esa manera posicionamos la página web en la primera página de Google. ¿Y qué recomiendas a las pequeñas? Ah, sí, dime, dime. Falta la segunda opción. La segunda opción sería comprar tráfico, que son las campañas de PPC de Google. Son costosas, no toda empresa las puede pagar. Son un poquito complejas. Para eso necesitamos una persona especializada que cree la campaña, que haga los avisos. Cuando tú vas al internet y pones cualquier cosa que estás buscando, vas a ver cuatro primeros resultados. Esos son pagados. Los vas a identificar porque tienen un icono verde a la izquierda. Cada vez que un usuario da clic, la empresa paga por ese clic. Son campañas costosas porque necesitamos un presupuesto diario para pagar por clics. Por ejemplo, 50 euros al día. Un ejemplo solamente. Hay empresas que ponen miles y miles de euros al día. Y necesitamos una persona especializada que cree la campaña y que la gestione diariamente. Son esos dos caminos para... no hay otra forma de... Me parece un camino interesantísimo. Las grandes compañías se podrán permitir esos grandes presupuestos. Pero tú que recomiendas a una pequeña o mediana empresa para que su compañía pueda tener notoriedad en la red. Primeramente, necesitas tener una página web. Segundo, hacer el posicionamiento SEO, que sería la forma orgánica, para competir. Y estar activo en las redes sociales. El SEO es el Search Engine Organization. Es decir, los motores de búsqueda para conseguir que tu página aparezca cuando la gente la está buscando. Sí. La forma en que funciona es que cada vez que hay publicaciones o menciones de mi página web, en otras páginas web son como votos ante los ojos de Google. Diciendo que esta página tiene credibilidad. Entonces, de esa manera va rankeando y es posicionada en la primera página. Parece mentira. Te agradecemos que nos hayas abierto la puerta de un futuro que ya es presente. Así es. Karina Tamarutigliano, experta en marketing digital. Muchas gracias por habernos ayudado a movernos por los mundos de la informática. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. En fin, llegamos al final de nuestro programa. Como saben, hoy en nuestra encuesta les hemos preguntado si José Félix Tezano debe dimitir por haber arremetido contra Ciudadanos. Y por el momento ustedes han contestado que no en un 43% y que sí en un 57%. Saben que pueden seguir votando. Si quieren votar por el 935-80-8140, si quieren votar por el sí, 935-80-8141. Y nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche, ¿cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo? Todo un peliculón con un reparto de lujo. Jean-Paul Belmondo y Jacqueline Bisset que nos cuenta las peripecias de un escritor que ha tenido un gran éxito con su última novela, que es de un agente secreto, guapo, seductor, con mucho éxito, en la que el propio escritor se ve reflejado. Cuando conoce a una bonita chica en la biblioteca, la convertirá en Tatiana, un personaje de su novela que será la ayudante de su agente secreto. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, un día más aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias!